Hola a todos, somos un nuevo vídeo y esta es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y como ya sabéis todas las semanas el Pokémon del juego de Pokémon sufre tanto para móvil como para 3DS se actualiza todas las semanas y esta semana ha habido una nueva actualización como ya todos sabemos que son los martes ahora y esta semana hay unas novedades, muchas novedades así que voy a comentároslas para que estéis un poquito más enterados sobre este juego de Pokémon esta semana Pokémon sufre las principales novedades son la llegada de Zygarde del 10% como super reto que estará disponible durante 2 semanas junto al nuevo Safari en donde aparecen un Clifa con un 37% de posibilidades de aparecer, un Clefaire un 15% un Clefable un 11% un Derling en forma primavera en el con 25% de posibilidades de aparecer, ya sabéis que es el Ciervo Chickenin Sargux que es la evolución, el Ciervo un poco más grande en forma primavera también que solo aparece un 10% y por supuesto aparecerá un Pikachu enfadado con solo un 2% posibilidades de aparecer es decir, es casi muy complicado que aparezca Pikachu si cualquiera no aparezca y conseguís derrotarle por así decirlo, quitarle toda esa barrita de vida yo que vosotros me gastaría las monedas que fueran necesarias solo para poder conseguirle porque solo salí con un 2% y os puedo decir que la primera vez que he jugado me ha salido un Clifa y me ha salido el Derling en forma primavera me ha salido, me he gastado las 5 vidas, 2 de ellas me han dado un Clifa me han dado los 2 de Derling normal y luego me ha salido el Sargux que tiene un 10% así que no me puedo quejar os puedo decir, un pequeño consejo para poder superar este Safari con más facilidad y poder intentar conseguir estos 6 nuevos Pokémon y os puedo decir que es recomendable para este Safari llevar a Mega Rengar como Pokémon para la colección de Mega Evolucionar y a dos Pokémon fuertes de tipo Veneno es un pequeño consejo que os doy así que ir ahí ya entrenando e intentar conseguir ese Mega Rengar que nos viene bastante bien me parece que era de los... está menos de las 150 fases anteriores estaba me parece porque me acuerdo yo muchísimo que me quedé atascada en esa fase no sé si era 150, 140, no me acuerdo que fase era pero en Mega Rengar también me costó lo mío pasármelo así que me acuerdo está por debajo de la fase 150 está así que de los que ya llevo bastante tiempo le tenemos sin ningún problema además de eso, los eventos parecen estar unificados ahora tanto en la Nintendo 3DS como en Pokémon Shuffle Mobile gracias a la nueva versión de la 1.3 y por tanto tendremos el regreso de las fases de Jojo y Lugia que solo estarán disponibles durante una semanita así como el regreso también de la fase de Kyogre y la fase especial de Tepic ya sabemos el super reto de Tepic lo único que es este super reto de Tepic está disponible por primera vez de Pokémon Shuffle Mobile porque como ya sabemos en Nintendo 3DS ya salió y yo ya le tengo luego de las fases anteriores tengo tanto a Kyogre y a Lugia me falta Jojo que a Jojo, no sé, había aparecido otra vez o algo así o no ha aparecido pero eso sí que no le tengo y del Safari ante todo de la semana pasada os puedo decir que me faltaron todos y solo me faltó a Hondum, la evolución el perro así del diablo por así decirlo para que sepáis cuál es y después de todo esto también tenemos el Pokémon del día también que tiene, como ya sabéis, viene Pachirisu los martes a Sigelit los miércoles, a Tropius los jueves, a Farfetch los viernes y a Trubigon los lunes y pues si todo esto ya fuera poco después de todo esto que es todo lo que tenemos esta semana aparte de la semana anterior después de muchas fases que había la competición y todo eso lo único que nos ha quedado la semana pasada es la nueva fase, bueno el super reto por así llamarlo de Uxie que suele estar disponible durante una semana es decir, si os voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que tenemos esta semana y es que tenemos la fase de, bueno el super reto por así decirlo de Kyogre que estará disponible durante dos semanas tenemos, como ya he dicho antes tenemos el super reto de Uxie que estará solo disponible durante una semanita que es lo que nos queda ya luego tenemos como ya he dicho el desafío evolutivo de Tepid que durará exactamente 21 días así que todavía tendremos bastante tiempo que nos va a durar este super reto bueno, un desafío evolutivo por así decirlo luego también nos tenemos la nueva fase especial o super reto que este sí que es un super reto que son el de Jojo que estará disponible durante 7 días también tenemos el desafío de alta velocidad de Lugia también disponible durante 7 días como he dicho antes tendremos el Safari Pokémon de los 6 Pokémon que os he dicho anteriormente que estará disponible durante 14 días es decir, dos semanitas para poder capturar esos 6 Pokémon también tenemos el super reto de Zikarte de la forma del 10% que estará disponible durante dos semanas, 14 días y por último, aparte de todas estas rutas que tenemos de esta semana también tenemos para el Pokémon del día que ya sabéis que será durante dos semanas me parece que es y tenemos también disponible durante cada día un Pokémon distinto como ya os he dicho antes eso es lo que tenemos para lo que tendremos esta semana hasta la próxima semana aunque muchas de estas fases para la próxima semana estarán disponibles pero bueno, esta semana tenemos todas estas para intentar conseguirlos y luego también como ya hemos actualizado ya sabéis que para tener todas estas nuevas nuevas fases especiales por así llamarlas tenéis que darle al botón de registro que se os conectará a internet os dirá que tenéis que descargar los nuevos datos que los tenéis que instalar el juego se reiniciará automáticamente como ya sabéis os dará las 500 monedas o 1000 depende de si ya habéis estado 10 días seguidos dando el botón de registro y por supuesto vuestro premio de la competición de Mega Absol de la semana pasada y luego directamente ya podéis jugar estas nuevas fases pero como ya se han actualizado la versión y eso pues os puedo contar lo que viene también esta semanita que este mismo viernes que es bastante importante este mismo viernes tendremos a Pit Night y el martes que viene tendremos a Emboar a Groudon a Tornadus y la competición de Mega Steptile así que tenemos diversión todavía para bastante tiempo así que ya podemos estar gastándonos varias vidas todos los días para intentar conseguir todos estos nuevos Pokémon que van apareciendo aunque algunos ya los tengamos de los fases de las anteriores veces que han ido apareciendo pero aún así tenemos bastantes cosas y bueno los que no tengan los que ya hemos conseguido anteriormente tenemos para conseguir muchísimos Pokémon y son las fases especiales imaginaos en todas las fases normales que tenemos incluso las fases extra ya sé que son más de 700 Pokémon como todos sabemos pero aún así no es nada fácil conseguir o que solo que intentar conseguir uno del Safari o intentar conseguir a Cigar de la forma la forma del 10% no es nada fácil pero bueno tenemos diversión que es lo que más nos gusta y encima de nuestra saga favorita Pokémon así que lo mejor de todo vamos a divertirnos e intentar conseguirlos todos igual que los propios juegos que como viene siendo cosa de tipo colección vamos a intentar coleccionarlos todos seguidnos por contar nada más espero que os haya gustado estas nuevas noticias de esta semana de Pokémon Suflé Mobile y Pokémon Suflé de la 3DS y sobre todo intentar conseguirlos todos y así que disfrutando así que nada más gracias a todos por el vídeo nos vemos en los próximos hasta luego